Una de las últimas cartas que tiene el deporte rojo y negro para hacer presencia en Juegos Nacionales en la modalidad de conjuntos del fútbol, la responsabilidad recae en los juveniles de la Selección Norte. Al proceso que traía el profesor Libardo Chavarría, se le suma la estratega Miguel Navarra. A través de este medio informarle a toda la comunidad que la Selección Norte está trabajando, está culminando su ciclo de preparación para el torneo que es el 23 de febrero. Estamos a punto de entregar ya la lista de los 22 convocados, martes o miércoles nos reunimos con el Comité Ejecutivo de la Liga y estaremos entregando la lista de los 22. Ha sido un proceso agradable con un par de buenos compañeros de trabajo, el profe Tato y el profe Chiqui. Tras jugar el torneo de verano en diciembre, el grupo ya está listo. Ellos son los elegidos que buscarán dar el primer paso firme del torneo clasificatorio en la ciudad de Río Bacha en el mes de febrero. Hemos trabajado muy duro, precisamente hasta ayer estuvimos trabajando en malecón, haciendo mucho trabajo aeróbico, mucho trabajo de fortalecimiento muscular. Ya a partir de hoy empezamos a trabajar un poquito más con el balón y a meter los conceptos tácticos que aspiramos a meterle al equipo. El objetivo es regresar el fútbol del departamento a las principales justas deportivas del país y aunque en 2012 se disputaron por ser sede, por la vía de la clasificación no se alcanza de 1996. Campaña del profesor Álvaro Contreras. Se perdió el protagonismo. Norte de Santander es el departamento número 7 u 8 en todos los rankings nacionales y Norte de Santander está ahí. A veces hemos logrado conseguir unos buenos grupos y se consigue la clasificación. Otras veces factores exógenos afectan el rendimiento de un grupo. Como le comentaba ahorita, la final aquí en Villarrosario hace 4 o 5 años con jugadores que se dan para las ferias de Chinácota. ¿Usted cómo controla eso? Es difícil. Ante el local Guajira, Bogotá, Meta y Cundinamarca, la Selección Norte jugará el primer escalón en el mes de febrero camino a la justa nacionales. Someone has paid for the little things.